Oye, dime ma, ¿por qué andas sola? Ven conmigo que te pongo buena A ti te gusta que te bailen de atrás Dale duro, mami, ese culo Sabe que me gusta que me apretes al muro A ella le gusta mostrar ese culo Lo mueve hasta abajo bien duro Culo, mami, qué culo Date una vueltita y mostrame ese culo Culo, mami, qué culo Ella me vuelve muy leco con ese culo She got her ass like a donkey Culo, yeah, yeah, I'm a man Culo, about to get dinero from my new ho I said, for real in the bay, baby, you know Flying out from the bay up to Juneau Girl, I love the way you backing up that culo Popping bottles, got a stack of them Muno's Throwing dollars, I'm about to act a fool, though Hola, mami, let me see you break it down I can tell, girl, you in your zone I'm the poppy I can't love you, but I know I can make you know Yeah, I just wanna touch your body Show me how you get naughty We ain't gotta tell nobody Hit it twice, pull it off in the lobby Dale duro, mami, ese culo Sabe que me gusta que me aprete al muro A ella le gusta mostrar ese culo Lo mueve hasta abajo bien duro Culo, mami, qué culo Date una vueltita y mostrame ese culo Culo, mami, qué culo Oye, mami, qué culo loco con ese culo Ese culo me tiene hipnotizao Déjame sentirlo Se ve el culo cuando la miro de lao Me tiene loquito Se le nota de leito con la falda Le tiro pa'l de miles en la nalga Sé que pide no te hagas la santa Ese culo a mí me encanta Ponle traja, ponle, ponle, ponle traja Échate ese culito pa' acá No se lo deja a nadie, solo a mí na' ma' Tú tienes culo, dale, gracias a tu mamá Le gusta enseñarlo Me gusta agarrarlo En la cama enredarlo Por la noche, por la noche embaratarlo Dale duro, mami, ese culo Sabe que me gusta que me aprete al muro A ella le gusta mostrar ese culo Lo mueve hasta abajo bien duro Culo, mami, qué culo Date una vueltita y mustrame ese culo Culo, mami, qué culo Ella me vuelve muy loco con ese culo Ahí sí con ese culo me conduce Me pone loco y me dice que la toqué Ella se cita y me lleva a su motel Me dice, papi, llévame a otro nivel Oye, dime, ma ¿Por qué andas sola? Ven conmigo que te pongo buena A ti te gusta que te bailen de atrás Dale duro, mami, ese culo Sabe que me gusta que me aprete al muro A ella le gusta mostrar ese culo Lo mueve hasta abajo bien duro Culo, mami, qué culo Date una vueltita y mustrame ese culo Culo, mami, qué culo Ella me vuelve muy loco con ese culo Culo, mami, qué culo Gracias por ver el video.